El motivo del siguiente video tutorial es para hacerles conocer las mejoras del Ministerio de Educación referente a la atención al usuario. Asimismo poder brindar una atención de calidad y calidez. A continuación se explicará paso a paso cómo llenar el formulario en línea de atención ciudadana. Agradecemos su atención. En el navegador vamos a poner el nombre del Ministerio de Educación. Vamos a hacer clic donde dice Ministerio de Educación del Ecuador. En el sitio del Ministerio de Educación vamos a bajar hacia abajo. Vamos a buscar un icono de color amarillo donde dice Trámites de Gestión Ciudadana y vamos a hacer clic. Posteriormente al hacer clic vamos a encontrar el siguiente formulario donde nos va a pedir nuestra cédula de ciudadanía, nombres, apellidos, provincia, ciudad, dirección, número de teléfono, número de celular, correo electrónico y confirmar el correo electrónico. Cabe recalcar que para buscar los datos de una persona es necesario solo tener el número de cédula de identidad. Vamos a poner un ejemplo. Hemos ingresado un número de cédula. Vamos a dar clic en Buscar para que se carguen los datos desde el registro civil. Ya, listo. Tenemos en este caso, ¿no? Apellidos. En este caso hemos puesto de la subdirectora. La versión de María Lucía, provincia de Pichincha, ciudad Pedro Moncayo, dirección San José Grande, número de teléfono a domicilio, número de teléfono de celular, correo electrónico y nos pide confirmar el correo electrónico. Vamos a confirmarlo. Una vez ingresado todos estos campos, cabe mencionar que aquí tenemos un asterisco donde una sección donde nos dice que los campos marcados con un asterisco son obligatorios. En este caso, cédula de ciudadanía, apellidos, provincia, ciudad, dirección, número de celular y correo electrónico son obligatorios. En caso de que no aparezca esta información, al presionar el botón buscar, previo al ingreso del número de cédula, hay que ingresar los datos de forma manual. Vamos a dar clic en guardar y continuar. La pestaña posterior es la siguiente, donde nos pide seleccionar el distrito. Nos pide seleccionar el distrito en el que nosotros nos encontremos y selecciona el tipo del trámite. En este caso, nuestro distrito es del distrito 17 de 10 Cayambe, Pedro Moncayo. Seleccionamos en la lista de trámites el trámite que vayamos a seleccionar. Aceptaciones, aprobaciones, eventos, etc. Si no tenemos el conocimiento exacto, aquí en el lado derecho tenemos una ayuda donde nos dice lista de trámites del Ministerio de Educación. Vamos a dar clic ahí, donde va a aparecer un documento en PDF, que es un documento de solo lectura. Vamos a dar clic ahí y va a aparecer la siguiente lista. Donde vamos a tener el nombre del trámite, el tiempo. Hay documentos que son inmediatos, hay documentos que se van a demorar un día, tres días, 30 días, depende del tipo de documento. Tenemos la descripción del documento del trámite que vayamos a realizar. Por ejemplo, en la primera, certificado de renumeraciones. El tiempo es inmediato, la descripción que es la legalizar de forma ágil y oportuna las renumeraciones del docente y o funcionario solicitante. Requisitos, el número del documento de identidad de la persona que solicita el trámite, en este caso, la cédula de identidad. El tipo de usuario. Tenemos docente, autoridades. Puede realizar también un docente. Como autoridad puede realizarlo como institución educativa. Se lo puede realizar como ciudadano. Se lo puede realizar también como estudiante. Como estudiante. Como es en el caso del reconocimiento de estudios y homologación de títulos de bachiller realizados en el exterior. En el tiempo de entrega de documentos de tres días. El detalle es que determinar que el usuario realizó sus estudios en otro país y proceder con el débito reconocimiento y equipación de grados y cursos y u homologación de los títulos. Aquí tenemos los requerimientos que nos van a pedir en un documento PDF que vamos a ver más adelante. Y este trámite lo puede realizar un estudiante. Si no conocemos el detalle directo podemos revisar en este documento PDF para proseguir con el listado. Este trámite lo puede realizar padres de familia, estudiantes y docentes. Por ejemplo aquí tenemos denuncia por abuso de autoridad, denuncia por cobros indebidos, denuncia por cobros indebidos de instituciones educativas particulares, denuncia por delitos sexuales, denuncia por drogas, denuncia por lesiones, entre otros. En este caso vamos a seleccionar un listo apelación en la última instancia para revisión de notas de los exámenes. Vamos a poner aquí el requerimiento rápido. Luego aquí se nos va a cargar una sección donde dice subir un archivo. Aquí tenemos que poner nuestro documento en PDF, una solicitud que debemos hacer previamente al director distrital, el cual debe estar firmado y si fuese el caso sellado por la institución educativa de acuerdo al tipo de documento que se desee cargar. Vamos a seleccionar un archivo. Aquí tenemos el documento que dice solicitud. Vamos a dar clic en abrir. Aquí aparece el nombre del documento que dice solicitud.pdf y vamos a cargar el archivo. Listo, el documento ha sido cargado. En caso de que no sea el documento que se debe ingresar, aquí tenemos la opción que dice eliminar el documento. Luego dice seleccione el distrito donde desea retirar su respuesta. Aquí vamos a seleccionar el distrito en donde vamos a retirar nuestro documento. Ya puede ser un distrito que esté cerca a nuestro domicilio. Aquí tenemos de acuerdo a las zonas. Y tenemos la subsecretaría de educación del distrito de Huequil y la subsecretaría de educación del distrito metropolitano de Quito. Vamos a seleccionar en nuestro caso la zona de Pichincha o la zona 1 de Carchis, Inbabura o Sucumbios si alguien fuese de esa provincia. Vamos a seleccionar Pichincha. Vamos a seleccionar el distrito que está dentro de Pichincha. Tenemos los distritos del 1701 del Tena, 1702 del Chaco, 17 de 10 Cayame, Pedro Moncayo que es el nuestro. En caso de que hayan personas que quieren retirar en Quito, tenemos Mijia, Rumiñahui, Puerto Quito, Joya de los Achilas, Morellana, Loreto, Aguarico. Vamos a seleccionar nuestro distrito que es el Cayame, Pedro Moncayo, del 17 de 10. Y finalmente tenemos el acuerdo de responsabilidad, donde dice que yo, por ejemplo, dice la Brecheña en María Lucía con identificado con la cédula de ciudadanía número 170863, declaro bajo juramento que me hago responsable de que la información que está ingresada es correcta. Damos clic en aceptar y damos clic en guardar. Una vez dado clic en guardar, va a llegar al correo electrónico una notificación de que el trámite está siendo procesado. De igual manera va a llegar al lado el tiempo estimado en el que el requerimiento será procesado y entregado a la persona. Cabe mencionar que para retirar el documento tienen que tener a la mando su número de cédula correspondiente al trámite que está realizando.